Ustedes saben que trabajamos duro este año para poder tener algunos instrumentos durante la temporada que nos ayudaran a hacer de Maldonado, específicamente porque el convenio es acá, pero es para todo el Uruguay, pero en Maldonado específicamente un verano más seguro y con más servicios para el turista, quien queremos recibir de brazos abiertos más que nunca por lo que pasamos estos meses y este año, todos los años. Así que hemos trabajado en lo que significa la reanimación cardiopulmonar, instruir en la reanimación cardiopulmonar básica a quienes participan en los servicios de playa y a nuestros marineros, y ahí los guardavidas nos dieron una mano muy grande y la intendencia de Maldonado, y la aviación naval instruyó a un grupo de 12 guardavidas en lo que significa el rescate de un helicóptero. ¿Para qué los helipuertos? Bueno, muchas veces la congestión de esta zona del balneario hace que para llegar hasta aquí y sacar algún accidentado a un centro de salud se requiere mucho tiempo porque están colapsadas las calles, así que en algunas circunstancias va a haber un protocolo que se va a disparar, porque no es para todas circunstancias, pero que en algunas circunstancias se dispara un protocolo para que la aviación naval asista en casos de emergencia de salud en trabajo entre los guardavidas y la aviación naval. ¡Gracias!